Muy buenas tardes, gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos ya en el segmento de entrevista, el lunes 18 de septiembre. Como lo ha anticipado, ya está conmigo Luz Patricia Mejía. Ella es representante de la OEA y coordinadora del mecanismo de seguimiento de la Convención Belén Dupará. Y con ella vamos a hablar de la erradicación de la violencia contra las mujeres. Luz Patricia, bienvenida. Qué gusto que nos acompañe. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias por la invitación. Gracias a usted por tomar la invitación y estar con nosotros esta mediodía. Este día se desarrolla la novena conferencia sobre el feminicidio, la erradicación de la violencia contra las mujeres en las relaciones biregionales, Unión Europea, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Nos gustaría iniciar con esto, Luz Patricia. ¿Cómo surgen estas conferencias y las discusiones entre expertos, especialistas, defensoras de derechos humanos sobre la violencia hacia las mujeres? Bueno, uno de los temas que, digamos, entre los múltiples temas comunes que tienen las dos regiones, claramente es el tema de la violencia contra las mujeres y cómo abordarlas. Y entonces un poco estas reuniones lo que han venido es generando los procesos, un proceso dinámico que permite identificar dónde están los avances de una y otra región, pero también dónde están los grandes desafíos. Y en ese sentido, quizás un elemento muy potente que tiene este encuentro de feminicidio es que trae al mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, pero también trae una representante del mecanismo de seguimiento de la Convención de Istambul, que es el paralelo de la Convención de Belén do Pará en Europa y que es una convención nueva. Y un poco el ejercicio que estamos haciendo es compartiendo esos saberes, esas lecciones aprendidas de lo que tenemos acá en la región, porque tenemos más de 23 años ya de la Convención de Belén do Pará, mientras que la Convención de Istambul es prácticamente nueva en Europa. Pero lo que es cierto es que la violencia es común para ambas regiones, la violencia contra las mujeres y de manera específica el feminicidio o el femicidio, como un hecho que requiere especial atención, como un hecho de violencia letal que está generando gravísimas violaciones a derechos humanos, no solo a las víctimas, a los sobrevivientes, sino también a la sociedad en su conjunto. ¿Cómo interviene este mecanismo, Lu Patricia, de seguimiento de la Convención como parte de la expresión que la OEA le da a este tema, a este diálogo, a este proceso de encuentro entre defensoras de derechos humanos, expresiones políticas, representación, por ejemplo, en algunos casos de instituciones del Estado sobre esto, cómo le lleva el seguimiento para cumplir dicho marco normativo que se vuelve obligatorio cumplimiento para los diversos estados de la OEA y que se debe, en principio, el debate es que se transmitan políticas públicas en acciones para prevenir la violencia contra las mujeres. Sí, bueno, fíjate, el mecanismo funciona con un sistema de indicadores de seguimiento que busca llevar una evaluación de qué son las políticas públicas que se están implementando, de dónde están, de cuáles son, y sobre todo cuál es la brecha real. ¿Por qué? Porque tenemos la mayoría de los estados en la región que reconocen que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos, pero aún esta región sigue siendo una de las regiones más altas de violencia contra las mujeres y específicamente también de violencia letal contra las mujeres. La proporción de mujeres que mueren hoy en día a manos de sus parejas y desparejas y también en el ámbito público frente a la proporción de hombres que mueren en el ámbito público es muy alta y también sigue siendo muy preocupante que estos temas quedan ampliamente rezagados en el sistema de administración de justicia. Entonces, un poco lo que busca el sistema, lo que busca el mecanismo, el sistema de indicadores es evaluar a todos los estados por igual y lo que busca el mecanismo es tratar de identificar dónde están las debilidades, dónde están las brechas de realización, hacia dónde se van los recursos, qué falta por hacer y un poco también en este intercambio de Unión Europea, países de la CELAC, lo que se busca con las organizaciones de mujeres, las organizaciones feministas, es retratar este diagnóstico que tenemos en una y otra región para saber cuáles son los puntos comunes donde podemos trabajar y donde podemos también dirigir nuestros esfuerzos para, digamos, fomentar un proceso de lecciones aprendidas de lado y lado. Por ejemplo, la región americana es la región que más experiencia tiene en desarrollar legislación que visibilice el fenómeno de violencia contra las mujeres y que visibilice el femicidio o feminicidio, mientras que en la Unión Europea los estados no han legislado sobre este tema. Entonces, la violencia letal contra las mujeres entra en estas normas que invisibilizan el fenómeno de muertes violentas de mujeres por el hecho de ser mujeres. Ese es un elemento. El otro elemento que tenemos aquí en la región es que nosotras ya empezamos a contabilizar con data, con indicadores, a través del sistema de indicadores del mecanismo, pero también el trabajo que ha venido haciendo de manera consistente y permanente la CEPAL para levantar indicadores de género. Ese es un trabajo que se ha avanzado aquí y que aún está muy incipiente en Europa. Pero de otro lado, Europa tiene un desarrollo más profundo en muchos de los temas vinculados con educación, con mecanismos de medición, de cómo los medios de comunicación usan lenguaje que puede ser sexista, que puede ser mecanismos de profundización de los estereotipos de género. Han transformado la currícula escolar muchos de los países de Europa. Han avanzado en temas de transformación de esas relaciones desiguales de poder que en definitiva son las que profundizan la violencia y la discriminación. Entonces, ahí tendemos puentes de qué es lo que es Europa, qué es lo que sabemos nosotras y cómo poder combinar esas lecciones aprendidas. Uno de los aspectos que también sale en estos debates, Patricia, es la capacidad que puede existir de interlocutar entre las expresiones gubernamentales. Es decir, hablamos de diputados, diputadas, ministras, personas que toman decisiones en estos puntos respecto a las defensoras de derechos humanos, las organizaciones sociales. Y que entiendo para el caso de América Latina, es uno de los asuntos que se instinten mucho, que existan esos espacios de intercambio, de discusión y que se materialicen en políticas. Que en el caso europeo, pues hay espacios más marcados de incidencia, de participación como canales institucionalizados para esto. Y en el caso de América Latina, se menciona, y sobre todo pienso en la región más centroamericana, que estos vínculos o estos puentes todavía se están fortaleciendo, o están buscándose la construcción de ello en la incidencia y el acercamiento entre expresiones gubernamentales con expresiones de la sociedad civil. ¿Cómo ve usted este punto a raíz de las pláticas, de las discusiones que han tenido y los diálogos que han tenido en el transcurso de la jornada? Sí. Bueno, mira, muy interesante tu pregunta, porque parte de las recomendaciones que ha venido haciendo el mecanismo es la necesidad que los estados de la región empiecen a garantizar estructuras permanentes de participación de los movimientos sociales, de los movimientos de mujeres, de los movimientos de mujeres feministas y de derechos humanos, que han venido muy intensamente trabajando estos temas desde hace 40 años y poniendo sobre la agenda internacional, visibilizando cuál es la situación de derechos humanos de las mujeres. Y estos espacios nos permiten dialogar, además con las personas que están tomando la decisión, que están legislando, que están haciendo las directivas, que están generando la necesidad de que haya un protocolo. Este es un espacio muy rico, porque en este momento tenemos un salón de más o menos 400, 500 mujeres participando en este tema, haciendo preguntas, dialogando con el sistema nacional, pero también con el sistema internacional, porque eso también nos permite darnos cuenta que el fenómeno no es un fenómeno nada más de este país, no es un fenómeno nada más de Centroamérica, no es un fenómeno de la región, que es un fenómeno mundial y que requiere una atención que garantice esta mirada global de afectación de los derechos de las mujeres por múltiples y diversas razones. Entonces, hoy, por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales estaban poniendo sobre la mesa la importancia de ver otras políticas públicas con una óptica un poco más grande, ver las políticas públicas que se están diseñando o que no se están diseñando para todos los temas de extractivismo y cómo eso afecta a las defensoras de derechos humanos, cómo eso afecta a las mujeres que están defendiendo la tierra, cuáles están visibilizando los casos, casos como el de Berta Cáceres, como los casos de otras mujeres indígenas que en su defensa por la tierra, en su defensa por los recursos naturales, están siendo o bien criminalizadas o bien han sido víctimas de violencia. Y en el caso de Berta, aquí a nivel centroamericano, pues mucho más claro, víctimas de femicidio. Esa es justamente la lectura que me gustaría que pudiéramos desarrollar un poco más, Luz Patricio, es bajo el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén de Pará y también luego ha hecho la mención del seguimiento con el establecimiento de la Convención de Estambul. Aparece este punto, ¿cómo está Centroamérica? Porque, claro, otras regiones del mundo tienen expresiones muy marcadas. Sí hay un tema muy fuerte, como usted lo ha dicho, que es la violencia hacia las mujeres, las diversas manifestaciones de violencia, pero ¿cómo se puede ver Centroamérica a razón del continente? ¿Qué caracteriza Centroamérica por ser una región desigual, en pobreza, con violencia hacia las mujeres, con diferentes problemáticas? ¿Cómo ven ustedes la región respecto al continente? Fíjate, respecto a la violencia contra las mujeres en el continente, tiene ejes comunes y también efectivamente, como tú lo planteas, tiene ejes que podrían distinguir algunos elementos. Entonces, el Mesecmi no hace particulares distinciones, pero, por ejemplo, sí releva situaciones como a mayor índice de violencia letal, mayor violencia contra las mujeres. Y cuando nosotros analizamos las situaciones del Salvador, las situaciones de Guatemala, la situación de México, del corredor, digamos, que se ha establecido de migraciones y de droga, pero también las políticas públicas de droga, que terminan impactando de una manera diferencial a las mujeres, podemos evaluar que hay situaciones que clara y concretamente aumentan la violencia contra las mujeres. En el mismo sentido, la situación que vivían las mujeres en países donde hubo o donde existió conflicto armado, Colombia, Perú, los casos que existieron en la región, en Centroamérica, luego de las grandes dictaduras militares. Tratamos de identificar cuáles son los hechos que generan que, habiendo mayor violencia, haya mayor violencia contra las mujeres y cómo se puede caracterizar ese tipo de violencia. Como te digo, ahorita hay un elemento en Centroamérica y en algunos de los países del continente que tienen que ver con cómo las empresas están participando activamente y cuáles son los niveles de regulación o desregulación que fomentan que hayan mayores mecanismos de violencia contra las mujeres y eso, evidentemente, tiene un elemento que hoy hemos mencionado durante toda la mañana que tiene que ver con cómo regulamos realmente el acceso a la justicia de las mujeres y cómo erradicamos la impunidad en los casos de violencia contra las mujeres. Hay dos casos centroamericanos que son muy marcados, El Salvador y Honduras básicamente por su tasa de homicidios violentos contra las mujeres. El caso de El Salvador se menciona como el tercer lugar a nivel mundial, pero luego también aparece Honduras con estadísticas muy marcadas y eso nos está diciendo algo. Evidentemente, en Centroamérica hay distinciones, pero el Triángulo Norte de Centroamérica manifiesta unas problemáticas muy fuertes. Guatemala, Honduras, El Salvador comparten estos itinerarios, estas problemáticas y uno se pregunta, bueno, ¿pueden existir acciones conjuntas de estos estados para erradicar este problema? ¿Trabajar en conjunto esta relación entre agencias de gobierno que es importante y obviamente con las organizaciones de la sociedad civil? Ante estos datos, El Salvador ser uno de los países de la región de la mayor tasa de asesinatos de las mujeres de muertes violentas es muy preocupante y nos está diciendo que hay un problema muy fuerte en esta sociedad y que debemos de trabajar como sociedad. Sí, fíjate que ese es un tema que salió también esta mañana y que salía que El Salvador ha llamado particularmente la atención de los organismos internacionales de mujeres porque tenemos una ley en El Salvador, digamos, tenemos estructuralmente un instituto de las mujeres fuerte, unas leyes bien importantes en El Salvador que se han logrado con el trabajo de las organizaciones no gubernamentales de mujeres, que se han logrado con la participación de varios parlamentarios, parlamentarias, pero todavía tenemos leyes que criminalizan a la mujer, por ejemplo, en la prohibición absoluta del aborto que pone a El Salvador en uno de los lugares de la lista negra de países que aún tienen una prohibición total, ese es un tema, pero el otro tema también tiene que ver con esa violencia letal contra las mujeres que tiene un índice tan alto para el 2016, la tasa, de acuerdo a la información oficial que nos daba el estado era del 16%, estamos hablando de una tasa muy alta para un país muy pequeño, entonces tenemos que identificar qué está pasando, cuáles son los mecanismos de prevención que están funcionando y cuáles son los mecanismos de prevención que no están funcionando y revisando las estadísticas de El Salvador, uno de los mecanismos de prevención específica que el MESECVI identifica es la calidad de la respuesta de la justicia y la brecha entre lo que pasa, lo que la ley dice y la respuesta judicial es muy amplia, el poco nivel de casos que se judicializan versus el casi ínfimo número de sentencias condenatorias hablan de un discurso permanente de que la impunidad es permitida y que este discurso lo que hace es reproducir estos índices de violencia letal contra las mujeres. Una de las preocupaciones que lleva también es, bueno, están las instancias gubernamentales, está el caso del ISDEMU, hay un esfuerzo importante de la Digestic por tener una base estadística de género en este caso en particular, casi siempre el énfasis se ve al órgano ejecutivo, a los gobiernos, pero la administración de la justicia, estamos hablando de juzgados especializados, estamos hablando del conocimiento de jueces o juezas sobre el tema, del ministerio público, y no pensión, estas instancias del sector de justicia tienen un compromiso muy fuerte en el cumplimiento de la ley, es decir, que simplemente lo que mencionan las leyes, porque ciertamente El Salvador tiene un marco legal, tiene instituciones, pero se pregunta en el acceso a la justicia algo pasa y se pregunta ¿qué es lo que pasa en el sector de justicia? Desconocimiento, en algunos casos no tiene la capacidad de aplicación, ¿qué elementos aparece cuando se estudia el aspecto de la justicia para cumplirla hacia las mujeres? Fíjate, parte de lo que nosotros hemos determinado sobre todo con El Salvador es que la aplicación normativa desde el levantamiento de las causas, desde el levantamiento científico de la causa como tal, hasta el ejercicio mismo del ejercicio de la defensa de las mujeres es muy limitado y por otro lado efectivamente hay una ausencia permanente y programática de formación para jueces, juezas y personal del sistema de administración de justicia porque ten en cuenta que la justicia empieza desde el momento en que la mujer denuncia que fue víctima de violencia y termina cuando la mujer es reparada, digamos, todo lo que ocurre en ese proceso que la mujer tiene es revictimizada, que la mujer no tiene acceso a abogados o abogadas que le ayuden en el proceso a identificar claramente cuáles son sus derechos y qué puede hacer, qué puede hacer pero también todos los mecanismos de protección que tienen que acompañar a esa mujer para que sepa que si se acerca a la justicia va a estar protegida y va a ser resguardada, son mecanismos que siguen siendo débiles, fíjate que El Salvador con Ciudad Mujer dio un paso adelante para garantizar además que las mujeres pudieran tener no solo todas las herramientas juntas tratando de hacer menos crítica esa ruta a la justicia sino tratando de garantizar que las mujeres tuvieran también acceso a recursos económicos, tratando de que las mujeres puedan generar procesos de independencia y sin embargo todavía el resultado es un resultado que sigue siendo bastante limitado porque creemos que hay una debilidad institucional en el manejo de los operadores y operadoras de justicia de los estándares internacionales de protección y de la perspectiva de género en el proceso de juzgamiento, eso por un lado y por otro lado ten en cuenta que aquí hay un discurso público bastante conservador que alimenta y reproduce estereotipos de género, el tema de cuál es el rol de la mujer en el cuidado, el tema de cuál es el rol de la mujer en la casa, el tema de cuál es el rol, son roles que están permanentemente asociados a la subordinación de las mujeres por los hombres y que se reproducen en los procesos de juzgamiento y de investigación de los casos de violencia. Tenemos que hacer una pausa Luz Patricia, pero al regresar me gustaría que sigamos hablando sobre estas temáticas y la configuración de políticas públicas bajo una lectura de género. Permítanos una pausa volvemos. Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX y seguimos platicando con Luz Patricia Mejía, representante de la OEA, coordinadora del mecanismo de seguimiento de la convención Belén Dupará y con ella hablamos de la erradicación de la violencia contra las mujeres y en este segmento me gustaría Luz Patricia que hablemos un poco en El Salvador hay un debate de la agenda pública que es la despenalización del aborto por cuatro causales pero eso ha generado diversas expresiones o reacciones de diversas expresiones sociales, políticas, culturales y religiosas. Me gustaría tener su lectura sobre este tema pensando en lo siguiente, cómo se puede gestionar esta reivindicación de las diversas agrupaciones de los derechos de las mujeres, de las organizaciones feministas y que se conciba como un problema de carácter público, de interés público, de sociedad porque a veces solo se ve bajo el traslape religioso, bajo el traslape político, más de corte conservador, pero el debate de salud pública, el debate científico, el debate de derechos parece ser que no necesariamente son los puntos principales para las discusiones, cómo generar estos debates en una sociedad como la nuestra que hablábamos antes de entrar al aire, tenemos características insólitas respecto a otros lugares del mundo y otras expresiones en América Latina sobre este tema. Sí, bueno, primero hay que decir que la situación del Salvador en ese tema ha sido, como lo mencionaba anteriormente, reflejada por todos los organismos de protección de derechos humanos de las mujeres, tanto a nivel universal como a nivel regional, porque es uno de los países de la pequeña lista de países que todavía queda en el mundo que prohíbe totalmente el aborto, ¿no? Y eso ha llevado a la conclusión de que estas prohibiciones absolutas ponen a las mujeres y a las niñas en una situación comparable a la situación de tortura. Y esto ha sido reconocido ya no solo por organismos internacionales de derechos de las mujeres, sino también por organismos internacionales de protección de derechos humanos como el Comité contra la Tortura, el Relator Especial contra la Tortura, ha venido señalando que la prohibición total del aborto es un tema de grave violación a los derechos humanos y de manera específica, obviamente, a los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Y esto tiene como otro de los temas que ha venido trabajando el mecanismo, como todo lo que tiene que ver con violencia sexual y embarazo infantil. Niñas que son víctimas de violencia sexual y que luego son víctimas del mandato social, si se quiere, y un mandato legal de prohibición total, son obligadas a ser madres, entonces son niñas forzadas a la maternidad y niñas que de 10, 11, 12, 13 años sus cuerpos no están preparadas, que tienen todas las secuelas físicas y psicológicas de haber sido obligadas a una maternidad forzada, con lo cual también estamos hablando de torturas, tratos cruel, inhumano y degradante. Y entonces, además de eso, nos encontramos con que eso tiene una lógica de clase, porque son las mujeres pobres las que se ven sometidas a estas prohibiciones absolutas y que luego además son, en ese caso sí, hay una activa persecución del órgano penal en contra de estas mujeres. Y entonces vemos la diferencia entre una y otra cosa que habla mucho de los sistemas de valores del orden patriarcal. Vemos que frente a las mujeres que cometen el delito de aborto, tal como está tipificado acá, son perseguidas inmediatamente, mientras que las niñas que son víctimas de violencia sexual no, mientras que el hombre que es responsable de ese embarazo no deseado no. Hay como un sistema de valores que persigue, somete y realmente señala a la mujer como responsable cuando hay un sistema de valores que no penaliza, que no somete, que no, y que en muchos casos justifica que eso que está ocurriendo está ocurriendo porque es la mujer la que ha provocado que sea víctima de violencia sexual, por decir, concretamente el tema de la causal violencia sexual, igualmente con el causal incesto, igualmente con la causal vinculada con la salud y la vida de la madre, que en este caso puede ser afectada. Entonces, tenemos, digamos, como esta mirada donde podemos ver que hay un tratamiento claramente diferenciado que se empeña en la justicia a perseguir los delitos que son identificados como delitos contra las mujeres, mientras que no persigue claramente ni los hombres que ejercen la violencia letal ni los hombres que ejercen violencia física, sexual o económica contra las mujeres y ahí tenemos una disparidad claramente en cómo se activa el aparato judicial para resolver estos temas. Hay un aspecto también que me gustaría aprovechar y que lo podemos platicar es retomando un poco la idea de la relatora de Naciones Unidas sobre violencia contra las mujeres y ella insiste en la importancia de construir un observatorio del feminicidio. ¿Por qué es necesario tener un observatorio del feminicidio por las características, por la métrica, por los estándares, pero por qué es necesario tener un observatorio de estas características para generar la obligatoriedad del Estado? ¿Por qué es la relevancia de tener este tipo de observatorio? Sí, bueno, primero decir que el Estado de El Salvador ya tiene una obligación de levantar estadísticas y esa obligación está establecida en la Convención de Belén-Dopará. El artículo 8H precisa claramente esa obligación. Ahora, la relatora, y en eso sí podemos decir que esta región ha ido avanzando en levantar estas cifras estadísticas porque hay una obligación establecida en nuestra convención regional y la relatora está planteando, bueno, queremos ver lo que está pasando en el resto de las regiones, queremos ver lo que está pasando en esta región con más detalle y queremos generar un observatorio global que nos permita identificar cuáles son los factores y dónde están esos mecanismos que profundizan la violencia y la discriminación, cuáles son las causas de esa violencia, dónde está ocurriendo y tener una mirada global muchas veces nos ayuda a lo que comentaba yo anteriormente a permitir ese intercambio entre lecciones aprendidas de los movimientos feministas de las mujeres de los organismos y de los estados entre países que han vivido el mismo fenómeno con diversas causas con diversos factores con diversos elementos que nos pueden ayudar o que no hemos visto o que todavía no hemos identificado yo reitero la región americana ha sido pionera en el reconocimiento del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y ha sido pionera en legislación y está siendo pionera en recolección de data sin embargo ese ejercicio de legislar ese ejercicio de levantar información estadística ese ejercicio de investigar las causas y las consecuencias todavía no se condice con el resultado en la vida de las mujeres de vivir efectivamente libres de violencia y uno de los elementos quizás más perniciosos que nosotros identificamos en la región tiene que ver con la ausencia de políticas públicas dirigidas a prevenir realmente la violencia contra las mujeres tiene que ver con la ausencia de herramientas escolares desde la primera infancia hasta niveles educativos más profundos pero también los procesos de formación de las personas encargadas de hacer cumplir la ley y los planes nacionales ahí hay una brecha muy grande hay un mensaje público permanente que sigue existiendo en nuestra región que discrimina y violenta a las mujeres todavía seguimos siendo víctimas ampliamente en la televisión pública y privada de la imagen de la mujer como objeto sexual la imagen de la mujer como subordinada al hombre seguimos teniendo este sistema de valores y cultura que reproduce la violencia y la discriminación y ese todavía es ahí un gran desafío que tenemos que soltar tengo que cerrar la entrevista pero aprovecho me quedan solo dos minutos para preguntarle esto poco a veces se discute este tema de crear políticas mecanismos de prevención y educación con los hombres eso creo que es importante porque a veces solo se asocia que son reivindicaciones de las mujeres y que solo deben hacer las mujeres pero aquí estamos hablando también un tema de equidad de igualdad y de participación como pueden lograr los estados particularmente pensando en los nuestros en América Latina o en Centroamérica en particular prevención seguimiento sensibilización con los hombres para la igualdad de género y en este caso para demandar la erradicación de la violencia hacia las mujeres bueno mira habría que decir que la participación de los hombres en esta tarea es fundamental y por eso nosotros hablamos de una educación que viene desde la base y que aborda todos los funcionarios y las funcionarias del sistema de administración de justicia todos los que están y las que están encargadas de cumplir las leyes porque parte del proceso que tenemos y ahí también participan activamente los medios de comunicación es en de construir estas ideas nosotros hemos dicho ampliamente que a mayor a menor violencia contra las mujeres mayor democracia a menor violencia contra las mujeres mayor desarrollo de los estados y en esa medida estos estos sistemas de valores que profundizan la violencia no hacen otra cosa sino reducir la capacidad de hombres y mujeres y de todas las personas en general para tener una vida libre de violencia pero también para vivir en una sociedad más justa más igualitaria Luz Patricia ha sido un gusto gracias por habernos acompañado muchísimas gracias muy amable gracias por habernos acompañado estuvo con nosotros Luz Patricia Mejía representante de la OEA y coordinadora del mecanismo de seguimiento de la convención de Belén Dupará y hablamos un poco de la erradicación de la violencia contra las mujeres permítanos una pausa volvemos en minutos y Gracias por ver el video.